¡Hey! ¿Qué tal mi gente de Chipeo TV? Me encuentro aquí en Hino Ranch Hino Ranch en carretera Don Pedro Me encuentro aquí con Raúl del Team Yemota El organizador, mi gente, del evento del 24 Este domingo que viene el 24 Así que atento Les vamos a enseñar un poco de lo que es el espacio Aquí se va a dar mambo, mi gente, como pueden ver Es un espacio bien amplio Caben un par de proyectos cómodos aquí Raúl, dime algo, dime, dime ¿Qué pueden la gente de Chipeo TV esperar de este evento? Dime algo Bueno, de este evento pueden esperar que vienen muchos teams De varios teams diferentes Vienen como más o menos de 15 teams para adelante Gracias a las dudas de ustedes de Chipeo TV Estamos positivos Todos los teams que lleguen serán grabados al entraje Claro, claro, nosotros vamos a estar aquí, mi gente Desde las 9 de la mañana está Chipeo aquí Recibiendo los proyectos que entre Mi gente, Raúl, dime algo ¿Qué hay para los proyectos? Los que van a Chipear ¿Hay algún premio? Bueno, a los que van a competir Les tenemos un super trofeo bien bonito Delicado Para que cuando el que gane Lo ponga en su casa Que se vea bien bonito Se lleve un trofeo bien bonito Así que se van a llevar sus recuerdos, mi gente Mi gente, no se pierdan este evento Hoy vine Hoy vine para enseñarles El área Aquí en Hino Ranch Carretera Don Pedro Este domingo 24 Que ya lo que estamos a leer De varios años Estamos activos El Chipeo TV Ya tú sabes, mi gente Te quiero ver aquí Traigan esos proyectos Gracias a la gente que ya me han confirmado Aquí lo esperamos Domingo 24 Este domingo 24 Yo llegué tarde Porque esto va a estar Con Dios mediante Varios teams encendidos De los mejores Ya lo sabes Así que ahora vamos Vamos a darle un checkerado A el área de Hino Ranch Lo traje pa que baile Pa que ese culo tome de salme Esa chapa tan insoportable Cuando te doy me gusta en el oído Sigue mi gente, aquí estamos en la área de la piscina Raúl, les voy a demostrar un poco de la área de la piscina Y qué hay aquí Tenemos la piscina para niños Pueden traer los personajes que tienen sus niños Tenemos una piscina para los niños Con seguridad, siempre seguridad Primero ante todo Hay una seguridad para los niños que están en la piscina También tenemos aquí la de adultos Tenemos aquí áreas recreativas Por allá también pueden verlo Por aquel lado Los que desean llegar temprano pueden venirse Tienen acceso a venirse a su piscina Tenemos aquí la venta de bebidas Lo que es la papita, jugo, refresco, agua ¿Hay alguna comida específica que ven aquí para los musicólogos? Sí, vamos a tener pizza en venta Va a ver cosas a la parrilla Como chuletas, longanizas, salchichas, chorizo Varias cosas más Así que ya lo saben musicólogos Pueden venir temprano Pueden venir temprano Este lugar es completo Los musicólogos que tienen sus niños Los pueden traer para que también ellos disfruten Porque nada más no son ustedes Ellos también se merecen disfrutar de lo que es la piscina Andar correteando aquí Tenemos seguridad 24 a 7 No gusto Ya ustedes saben mi gente Este 24, domingo 24 de julio Aquí estaremos Gino Ranz No te lo pierdas Un gran evento Dale para allá , no te lo pierdas Yo soy calles, 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 callejón Yo soy calles, 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 callejón Cuando salgo a la avenida salgo con un manillón Yo soy K, hace mucho que soy K